Este día tú y yo marchamos juntos para hacer florecer la dignidad Y todas las conquistas que buscamos, ante ello justicia y libertad Tenemos herencias del pasado, ejemplos de la organización Y en todos los combates del presente, el triunfo lograremos con la unión Central Unitaria de trabajadores, la CUT de Chile, fuerza principal La CUT es la herramienta poderosa, bandera de la lucha sindical Central Unitaria de trabajadores, la CUT de Chile, fuerza principal La CUT es la herramienta poderosa, bandera de la lucha sindical La patria se construye con nosotros, por el campo, la mina y el taller Por todas las industrias y oficinas, en que trabaja el hombre y la mujer Es hora de luchar con fortaleza, es el momento justo de avanzar En todo Chile, nuestro sur y norte, desde la cordillera y hasta el mar Central Unitaria de trabajadores, la CUT de Chile, fuerza principal La CUT es la herramienta poderosa, la CUT es la herramienta poderosa, bandera de la lucha sindical Central Unitaria de trabajadores, la CUT de Chile, fuerza principal La CUT es la herramienta poderosa, bandera de la lucha sindical Bandera de la lucha sindical Bandera de la lucha sindical La CUT es la herramienta poderosa, la CUT de Chile, fuerza principal La CUT es la herramienta poderosa, bandera de la lucha, bandera de la lucha, bandera de la lucha